El defensa central de Cruz Azul, Francisco Silva, aceptó que están pagando las consecuencias de sus errores cometidos durante el torneo, lo que los ha relegado a los últimos sitios de la general, sumidos en la tabla porcentual y con la desilusión de otra vez no calificar a Liguilla. Sí, la verdad que lo que te hice en la derrota fue bastante dolorosa porque podíamos mantener la ilusión de clasificar. Bueno, han sido errores puntuales que todos hemos cometido, ustedes lo han visto. Obviamente eso se puede trabajar, se puede corregir con trabajo, con entrenamiento. Obviamente uno tiene que aprender de esos errores y no tratar de cometerlos ahora en adelante. O sea, te puedes llamarlo como quieras, yo no lo puedo llamar como un fracaso porque se intentó desde el primer partido jugar bien, se demostró que el equipo juega bien, ha dominado durante todos los juegos, solamente que no se consiguió. Se cometieron errores en partidos puntuales donde podríamos haber conseguido un triunfo, no fue así y hoy pagan las consecuencias de eso. Cuando comienza el torneo te ponen objetivo que es la clasificación y de ahí pelear un campeonato. Pero sí es duro no clasificar y cuesta la verdad porque tú te ilusionas mucho con un torneo, sobre todo Club Azul que no clasifica hace bastantes torneos atrás. No me había pasado en otro equipo, no es normal que tenga un gran equipo y no te consigas resultados. Se bien ha demostrado que el equipo ha jugado bastante bien en algunos partidos y no se consiga, no es normal, no me había pasado antes. No sé si es irresponsable, culpar a alguien no me encuentro sentido. Acá es un equipo, cada uno tendrá su responsabilidad, pero culpar a uno no creo. Esto es un equipo, una institución y cada uno tendrá su responsabilidad dentro de lo que pasa acá. Jugar contra un buen equipo como Chivas en un momento donde prácticamente está fuera de la liguilla nos cae bien para estar con la afición, darle una herida a la gente y terminar de la mejor forma.